¿Por qué está así? No se mueve ¡Oh, por Dios! ¿Podrá ser que se esté ahogando? ¡Yo te salvaré! ¡Resiste! ¡Resiste, yo te voy a salvar! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Talquera! ¡Talquera! ¡Talquera, yo te salgo! ¡Vamos, les das, guys! ¡Suéltame! ¡No! Tranquila, tranquila, leche Yo sé qué haces Te voy a hacer respiración boca a boca ¡Ayuda! ¡Seguridad! ¡Sala, sal! ¡No, no! ¡Tranquila, por favor! ¡Molicía! ¡No quería ayudarte! ¡No quiero salir de chomps, por favor! ¡Llévatelo, acabo! ¡Llévatelo! ¿Qué estás haciendo? ¡Sálgate acá! ¿Qué estás haciendo? ¡Molicía! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué van a llamar a la policía? No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Nadie va a llamar a la policía Lo que pasa es que la señorita Lecia se estaba bañando Y Jaimito creyó que se estaba abogando y la quiso besar ¿Qué hiciste, hijo? Venga, vamos a la casa Ya, 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 ya Ya está, ya, ya Ya está, ya está Señorita Lecia Ya está todo solucionado, señorita Lecia No, no, no lo está Yo me largo de aquí No puedo seguir viviendo Que eres el loco Por favor Ay, Dios mío Esto va a enfurecer al chef Adulake Y Madame no me lo va a perdonar Dios mío Se me ha inflamado la nalga Creo que me ha puesto pectonas esa vaina Yo no soy ninguna pituca, Joel González ¿Ya te duele menos? Sí, menos Ay, hijo, ¿quién te manda a meterte a la piscina con ropa, zapatos y todo? Pero es que no se movía Yo pensé que se estaba abogando ¿La estabas espiando? ¿No? Mamá, nosotros vivimos frente a frente ¿Qué? ¿Ahora yo no puedo ir a la azotea? ¿No quieres que vea por la ventana? ¿No me puedo parar en la puerta de la casa? No, nadie está diciendo eso, hijo Pero definitivamente no puedes meterte a la habitación de una niña sin su consentimiento Y mucho menos intentar besarla, Jaimito No, yo no intenté besarla Yo lo que quería era hacer respiración boca a boca porque pensé que se estaba abogando Si el patán de su padre se entera de todo esto, te la va a hacer pagar Olvídate de esa niña, por favor No, olvidá de esta, ¿sí? Yo solo quería ayudarlo Nada más La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo no sé ¿Qué fue, flaca? ¿Qué cosa? ¿Estás loca? ¿Qué cosa quieres? ¿Que te lleve San Pedro? Ya, perdón, perdón Tenía que llamar tu atención, no se me ocurrió otra cosa, discúlpame Sí, pey, si tienes todas las características, pey ¿Qué características? Eres pituca, pey, zafada, lucasa, encima media stalker, ¿no? Oye, oye, yo no te echo nada, tranquilo Obvio, no me has hecho nada porque no lo he permitido, ni lo voy a permitir Oye, me estás juzgando, tú no me conoces y no sabes nada sobre mí Yo no te echo nada, tranquilo Mira, mamita, esa historia ya la conozco ya, ya la conozco ¿Pero qué historia? ¿De qué me hablas? Más pa' ya, eres flaca, ya me estás haciendo perder el tiempo Más pa' ya, más pa' ya Ya, ya sé lo de tu trauma Lo de la pituca, pues, que te rompió el corazón En cualquier momento va a intermaran para decirme que no hice bien mi trabajo Debo impedir, debo impedir que Alecia se vaya de la casa Pero, pero, ¿cómo? Joel, no porque una pituca te haya roto el corazón Las vas a meter a todas en el mismo saco Hay de todo Y pasa en todas las clases sociales Además, pituca no es sinónimo de mala gente ¿O acaso me vas a decir que todas las personas humildes son buenas? ¿Sabes lo que más me saca, Roncha? Que sea mi propia familia la que te ha informado de mi vida amorosa Joel, a mí nadie me ha informado ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Te han contado, entonces? Me enteré por tus videos Y acá, hijo Mi pasado en las redes me condena Pero igual alguien te la ha tenido que centrar, ¿sí o no? Joel, escúchame Te me dieron una idea, ¿sí o no? Escúchame, Joel Te la dejaron picándote Escúchame No creo que el problema haya sido que ella es pituca y tú no Eso no tiene nada que ver Entre pitucos también nos rompemos el corazón Ahí está, ahí está, ahí está ¿Estás aceptando que eres pituca, pues, o no? También tienes que aceptar que eres estoque Joel Escúchame, eso no es lo más importante Joel De verdad, he venido acá para agradecerte Porque me ayudaste en un momento súper difícil Y te juro que lo valoro muchísimo, Joel Y de verdad, quiero que seamos amigos Te gusto, ¿qué palta? ¿Qué? Te gusto, te gusto Claro, es tan obvio Es tan maldición que tengo con las pitucas Joel, escúchame Pero, ¿sabes qué? No voy a tropezar con la misma piedra Porque ya sé cómo es esto ya Claro, ¿no? Hay que ser amigo ¿Por qué no estás entendiendo? No, 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 no Me robas el besuco ¿O no? ¿Y después qué? ¿Me vas a invitar a bailar? Tomamos una chela Ya, bailamos, flaca Bailamos ¿Qué? 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 Pero por favor Ey, ey Sin empujarse Porque al fondo Hay sitio Separando las piernas Abriendo bien los brazos Mueve la cabeza Para arriba y para abajo Separando las piernas Este chico tiene problemas Mueve la cabeza Para arriba y para abajo 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 ¡Ajá! No, 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 no pueden hablar de mi vida privada A ver, chiquito, a ver, chiquito Baja de volviendo tu boca ¿Qué pasa acá? Oh, vieja, tú no me digas nada porque tú eres dentro Y solera también, ¿ah? ¿Cómo me puedes hablar así, Joel? ¿Qué cosa? He hablado con la pituca Me ha contado todo, ¿ya? Ah, hablaste con Macarena ¿Eh? Macarena Ah, qué hermoso Así la llamas, ¿qué? Son soplinkis, son amigazas, ¿qué? Maca, Maca, le vas a decir ¡Oé! La niña quería saber por qué le huían Y nosotras no le dijimos nada Pero si ha visto tú mis videos en las redes Bueno, no, no puedes culpar por eso, hijo Ahí estábamos en la calle Me estaba dando terapia, dice Terapia ¿Cómo me va a hacer eso? Pero no es tan malo, ¿no? No, sí está mal, vieja Me está floreando Lo demás Lo demás sí es obvio ¿Qué es obvio? Que me desea, pe ¿Quién es mi cuerpo? ¿Qué cosa? Se me ha enamorado ¿Qué te cayó, Joel? Se te declaró Oh, vieja, por favor La voy a entender de dos pocas palabras Te falta calle también, pe Se me presentó así como el demonio Plan, frente Un poco más el atorpello Pero está en la casa también Ah, mira, yo lo dudaba, Joel Pero yo creo que esa bonita Sí está enamorada de ti, ¿no? No, sí, eso Y esta maldita maldición, pe Atraigo a la pituca ¿Y qué vas a hacer, hijo? No, pe ¿Qué voy a hacer? Ya le dije ya Mantenga su distancia, pe Que sea mejor que se aleje ¿No? No quiero que sufra tampoco, pe ¿Y el pez tiene la culpa de todo esto? Pero, pero, pero Nosotras no le dijimos nada, Joel ¡Cállate! No, 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 no te rías, ¿sabes? Estoy en shock Impactada en mi vida Me había pasado algo así Que lo cuentas tan gracioso Es que tenías que verlo El tipo ahí Mirándome fijamente Te juro, no En mi vida me había pasado eso ¿Y tú? ¡Muda! No sé de qué decir No me deja ni hablar Pero, ¿sabes qué? Hasta envidia, sentí ¿Envidia? ¿Por qué? Es que ese tipo tiene Tiene una personalidad Ya quisiera yo tener esa autoestima Con esa carita se cree guapo Churro Simpático Te aseguro que él cree Que es capaz de enamorarme Y romperme el corazón A no poder corresponderme Imagínate ¿Él no podría corresponderte? Ay, por favor ¿Ya quisieras estar con un chico como tú? No, es que él odia las pitucas ¿Qué? Sí, porque tiene una explicación Su ex la pituca Le rompió el corazón ¿A ese? Sí, una de las casas Imagínate Cállate Sí ¡Ah! El corazón es tan creído ¡Ay! Y su hermano también Es que no sabes todo Lo que ha hecho el estúpido De Jimmy González Para acercarse a mí No, no, no La última ya fue demasiado Tanto así que me quiero ir de acá ¿En serio? Sí Mañana sí es posible Cuéntame ¿Qué te hizo? Ay, tú no has tiempo Obvio ¿Qué te vas a morir? ¿Te dio una pesadilla? Desde el tiempo Que hace tipo lleno ¡Au! 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 Gracias por ver el video.